Los hijos de Dios, aunque sea así, perseverantes. Pidan y se los darán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, recibe el que busca el cuenta, y se abrirá la puerta a quien llame. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría a una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el padre de ustedes que están en el cielo dará cosas buenas a los que se las piden? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Eso es el Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Bueno, no lo voy a extender, pero son tres cosas, hermano, porque vamos ahora a pasar a la enseñanza. ¿Ya está? Es un texto, Mateos, capítulo 7. Cuando el Señor dice, pídanles que confiemos, que confiemos en lo que Él hace, en lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Así que hoy, a través de esta enseñanza, y porque vamos a darle la dignidad de la hermana, apropiese de esa palabra, hermano, también. Eso es lo que el Señor quiere hoy que confies. Y cuando llames es porque estás tocando la puerta. La oración tiene poder. ¿Amén? Amén. Gracias, Señor. Todos los que he parado, es porque el Señor. Amén. Así que vamos a empezar ahora y vamos a decirle a ti y a las arenas, mi hermana de comunidad, mi hermana de comunidad, gran hermana, por su humildad, por su humildad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a agradecer lo que nosotros sabemos hacer. Los hijos de Dios logramos sencillamente. Dios no necesita oraciones espectaculares. Él es sencillo. Jesús queda sencillo. Y vamos a entregar nuestra manito. Padre, para que oremos aquí por nuestra hermana tenidad, para que el Espíritu Santo se detrame en ella, con todo el Espíritu Santo que se desee en el tamaño y que tiene la autoridad. Tocamos los estímulos en nuestra mano y estamos en nuestro sacerdocio, hermanos. Gracias, Señor. Jesús, Dios, Amén. 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 La pregunta, a Jendilón, ¿cómo estamos? ¡Merecemos! ¿Bien? ¡Victoria! Estamos agradecidos y ganamos de Victoria. Y el Señor siempre me ahorra tiempo. Siempre está ahí en esta vecita y se le voy a necesitar un poco de trabajo para que no se canse tanto. La vecina que sacó recibe hermana, pide que se le dará. y lo que estamos en este momento es que el Señor nos lleve ¿ya? ¿y para qué? ¿un motivo? o sea, todos tenemos que tener un motivo tenemos que tener un norte ¿cuál es nuestro norte? Dios ¿ah? Dios todos tenemos un norte de ahí quiero seleccionar quiero tener planta, quiero tener hijos tengo ¿qué miedo? ¿es el norte? no mi norte es el llamado Señor este es mi norte no tengo que identificar que mi norte de vida es su es este amado que vive a dar la vida para mí para que yo fuera sin un ministro que hubiera abandonado ¿a eso vino? no no vino a que te até pensando en que el mar no tiene el mismo a vencer el mar y vino a eso y lo hizo por ti lo hizo por ti lo hizo por ti solo si la gente está sobre el mundo el bien es igual no me dice no, con una bobo ¿para qué decimos? ¿no es cierto? no, con una bobo ¿para qué no? no solo una mujer que tiene solo la ley entonces ¿cómo nos vamos a estar contentos que mi norte no se me vienta? ¿no? entonces el Señor yo he preguntado Señor ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué contamos? ¿qué es el maravilloso? después de tantos años a los 15 que tengo todavía el Señor tiene que ir a algo y cuando cumpla 16 no sé qué qué hablar pero el problema es los 15 entonces el día está trabajando y me mostró que en este mundo se está vendiendo el motivo por el cual se está vendiendo porque andamos todos andamos todos chuteando las piernas como hacía el prohibido padre de Agustín Sánchez andamos todos en la quejanza nuestra vida es quejanza oh salió el sol sí pero no sé ¿cómo me cojo? oye y está diciendo hoy voy a cojar ¿sí o qué? lo siento bueno entonces mi norte y lo que si yo siente es que vivamos con la alegría del pensador entonces nosotros tenemos que hacer como dice la alegría de servir al Señor aquí estamos todos para servir al Señor ¿no es cierto? ¿sí o no? ¿queremos servirlo? sí parece que nos servimos a nosotros y la alegría es servir al Señor este es siempre alegre se lo repito este es siempre alegre del Señor y ven ¿sí? ¿saben que somos cabezaduras? ¿saben que nos cuentan? por eso dice se lo repito no sean confiados pero nos ponen el pelo que es alegría no, 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 no dice ¿estén siempre alegre? en el Señor ¿estén siempre alegre? ¿estén siempre alegre? en el Señor vamos a ver ¿estén siempre alegre? es el Señor es una alegre diferente de la alegre que es para el mundo la alegre es que el Señor no se va para el mundo porque el Señor se va a ir conmigo ¿cuándo se va? ¿cuándo? 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 ¿sabían ustedes? eh la verdad lo respeto ¿la conocen? sí parece que no mucho ¿cierto? eso hoy día sobre todo aquí como todos te dices seis años pero si le preguntamos a don Rolito la palabra al respecto debe ser no anda pero ¿cierto? 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 entonces yo digo que el único que nos respeta cien por ciento es el Señor porque eso no puede hacer nada si tú no le dices ah aquí tú no le dices ya se me abro mi corazón y actúe pero si yo no se lo digo es el Señor de Rolito ya que está esperando que yo me llame porque me respeta no hace nada si yo no le bendito él quiere salvarme él quiere ayudar me quiere levantar pero si yo no mañana me levanto desde aquí cuando me tengo me levanto y el Señor está ahí no hablando diciendo ah con un bracosito y lo vamos señores este día ¿sí? y es tan difícil de ser que es difícil vivir siempre adentro si 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 lo diga lo me calma sí es difícil y yo siempre me lo he dicho es el único gatito donde la profesora el que hicieron la profesora me hacía que era típica que empezaba al menos para hola vamos a hacer la próxima un poquito por favor de acá para adelante esta foto yo me hiciera haberse la mostrado a Clara porque es un testimonio de vida ¿ya? para demostrarle todo lo que no habló se puede decir pero como es para que yo diciéndome también que es difícil cualquier cosa que yo empiezo a hablar más adelante van a decir no si no se puede esto no es posible ¿ya? entonces piense que esta mujer se llamaba se llamaba Rosina ¿usted la ven a qué? 84 años el señor lo invocable todavía aquí que viene siempre siempre está con las dos ahí la ven a qué yo no mire porque el señor me dijo bueno ponte tu parte y cuida ponte con tu parte yo te cuido y si te vas a hacer una bailar vamos a estar hablando o sea porque no podemos hacer las dos cosas y la vecina no estuvo pero como el señor quiere que se atende no comparte el baile ¿quién va a ir aquí adelante? Mario una persona prácticamente de 20 años en el jardín que de repente viene y de repente no pero así es ese es el jardín para que esa es la religión del señor no podía estar en el jardín porque estaba pulando no podía estar en la vecina porque la vecina estaba bailando y la vecina abrió ya estaba posando y bailando en este punto ¿ya? porque si me encuentro que no voy a tener entonces pero el señor dijo no bueno ¿y a quién mandó? a esa lona a esa lona bajada y a demostrar que se puede ¿ya? así que hermanito tenemos todo eso más o menos ya claro entonces ese homenaje de una mujer que se entregó al señor esa mujer salía de su casa vivía sola y vivía en 3, 4, 5, 4 no sé de Santa Clara y tenía sus hermanos de la calle que la esperaban que la conocían y había ido a su supermercado comprando que le gustaba cada uno de ellos le hacía almuerzo todo un día y a veces no le descansaba el almuerzo al pensar porque no quería decir le daba su almuerzo y no lo usaba aquí llegaba o sea más persona alegre en todo momento sufría de cierta enfermedad y tenía un penácter también ¿no es cierto? también tenía su penácter pero pasaba sobre todo eso la lequina de sentirse serigótales entonces para que cuando empecemos un poquito más a hablar y ustedes dicen no que no que no puede ser piensen en la verosina es no un salto del año pasado los líderes tienen la práctica de usarlo de hoy de acá y para allá ¿sí? igual que entonces ¿qué es la de esta pregunta le damos a cómo la vamos a concluir al final? ¿qué es para mí la alegría? ¿es posible estar siempre a la alegría? ¿qué notar a la alegría? ¿cuál es la alegría hoy? bueno ¿qué es la alegría? la alegría es un signo de vida es algo de vida cuando tú ves un neñito chico que andas sonriendo y el señor tú dices está lleno de vida ¿cierto? ¿por qué? porque está lleno de su vida es talente es vida la alegría es vida hermanos queridos que no se nos olvide nunca es saber encontrar a Jesús muchas personas en la relación carismática dicen que deja cambiar su vida porque se encontraron con Jesús vivo y aquí en el jardín para Dios encontramos a Jesús vivo alegre lleno de amor lleno de servicio jardín para Dios al servicio del amor ya y es transmitir es saber que Jesús me ama siempre siempre no de nuevo todavía no como somos nosotros cuando todos somos nosotros oh yo la quiero tanto ay la gente porque es tan buena no pero la Elena es malista no la quiere pero eso es hermanito querido esa la hemos encontrado Jesús tenemos que verlo claro algo tan simple pero siempre cajón pero no es tan de cajón tenemos que recordarlo y internalizar es fruto del Espíritu Santo la alegría es un fruto del Espíritu Santo el fruto de donde sale de donde sale el fruto de un árbol por lo tanto si la alegría es un fruto del Espíritu Santo tú tienes que ser un árbol un árbol frondoso que la gente vaya a cobijarse de abajo tú tienes que sacar ese fruto que no me acerque de mí y me diga uy vengo a sacar un fruto maravilloso de la alegría de la alegría que me va a ayudar que me va a levantar y mucha llamada más gente bajo donde la niña porque encontramos una fruta rica o no puedo ir cuando más divita pero la fruta está cerca hasta volver y sea como si nunca se lo moje y qué hace la gente no pasa por ahí chao ¿cierto? se pierde la fruta por lo tanto esperemos que nosotros sea que la gente se acerque a nosotros que vaya triste sí vamos ahí ahí vamos a buscar siempre 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 timita siempre no van a levantar no van a estar un tiempo hoy chico está frito y no qué pasa no si no me arreglo esa sería la fruta mala no sé eso podría que está seca pero si yo no sé eso hay que ¿qué o qué? ella me dice vamos aquí sí hay que salir adelante si no te aman vamos difícil sí difícil pero no tengas miedo vamos a salir adelante aquí es fruto de salud ¿cómo estamos nosotros a veces se acercan no se acercan es paz paz el diablo ya ustedes verán la carita como estamos andamos todos así andamos todos divididos satanás satanás los unos que hacen dividirnos para que él pueda arreglar tiene que dividir y a partir con la familia con los rusos con los pares con la iglesia a pasar a destruir ya madre ya estamos divididos y como dice ahí mi alegría no es cualquier alegría nace del profundo del brazo eso es lo que tenemos que llevar la diferencia de nosotros los católicos mi alegría depende de que me compreta mi alegría depende de que mi hijo salió mi alegría mi alegría de verme es que el día me invita a un asado perfecto ¿qué se sacaba de eso? y mi hijo mi hijo mi mamá dice hermano la alegría ¿sí o no? ¿por qué? porque es una alegría humana y la alegría que espero que salgamos de aquí convencidos y que es una alegría que es esa alegría con apellido de hoy porque escuchan la patita se habrá nada de escuchar alegría con apellido de hoy alegría en el Señor y esa es la alegría que tenemos que internalizarla porque vamos a ir más adelante la alegría es la pena es el dolor es el sufrimiento ahí ¿qué? de ahí donde oh no sé sí porque mi alegría no depende del exterior no depende de las cosas mi alegría depende de que encontré a Jesús y vive en mi pueblo y le vio ¿sí? entonces ¿no es la alegría de qué te vende? del Señor del Señor ¿de qué? del Señor de que tengo al Señor en mi corazón que lo deje entrar y la gloria no nos vea ¿sí? mira lo que dice San Juan Pablo II la alegría es una realidad que no se describe y de fácilmente porque es espiritual es difícil que nos pongamos a fijar ya en el minuto no podemos empezar a mirar así que no es algo difícil porque es espiritual y insiste no apaguen esta alegría que nace de la fe en Cristo resucitado que también testimonio la alegría a sus hermanos testimonio y la alegría habitúense a gozar de ella eso nos dice San Juan Pablo II testimonio testimonio ¿qué significa? estoy alegre de Dios en mi casa a ver y esa ropa afana con una cara así a mi dulce gozar de ella que nos lo vemos que gocemos pero que nos lo planteamos y que sea siempre no un marito ¿ya? vamos a ver la alegría de Dios la alegría de la Virgen de Jesús en la cruz ¿ya? de los demás y la alegría de Dios aquí yo gozo y disfruto y cuando delante está en medio una gana de bailar aquí yo dije pues voy a bailar así que dice tu Dios está en medio de ti te renueva por su amor y baila por ti con gritos de alegría como en una fiesta eso está en el antiguo testamento de Sofonía 3.17 imagínate en este momento si me busco y piensa que Dios está bailando por ti no por mi hijo no para bailar es para Dios no está bailando por ti y baila y goza imagínate no bailando así como bailando delante está gozando y ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué está gozando Dios? por mí por mí porque bueno si no goza por todos claro goza por todos o sea no soy el montón no el señor no nos el señor no nos mira como pasa el señor no dice ah está no ya bien oye ya esta gente voy a estar no piensa en los reyes empieza en los reyes empieza en los reyes empieza cada uno como nosotros como persona única es libre y respetible entonces ¿cómo lo hace? ¿y cuánto lo hace? ¿eh? con la energía en el contenido canta y baila cuando puedas salvarte y le permites le permites que te libere él no puede liberarte si tú no le perdiste no lo puede hacer aunque uno dice wow no quita la enreda esta como lo ha hecho como es posible si somos nosotros los humanos ¿cómo ha llegado eso? es la hora para nuestra seguridad que de lo que nosotros no le permitimos y sucede algo de eso va a sacar tantas cosas de eso si es mi seguridad no nos puede prevenir ya innovando la vida pero la bendita conmigo no hizo los tibes pero mi seguridad y mi alegría él enseñó que eso va a pasar y eso tengo que internalizar el universo en el hijo pródigo dios se alegra y hace fiesta dice la palabra es un carta 14 cuando le doy lugar en mi vida cuando le doy lugar en mi vida ahí cuando le doy lugar en mi vida le da más lugar en mi vida es de él es de él lo primordial en mi vida no está mi hijo mi marido mi amigo mi trabajo ¿quién está primero? por ahí decían que ¿cómo hago? ¿a mi hijo primero? ¿a mi esposa primero? no ¿primer mandamiento lo que dice? no habla sobre todas las cosas no si no sobre todas las cosas me voy a ¿qué va a ser derramado un hijo? va a ser derramado un mi esposo pues entonces si yo lo hago en sobre todo ese amor abunda y el amor que yo le dé a mi hijo que yo le dé a mi esposo que yo le dé a mis amistades va a ser mejor que eso si yo lo doy sola sin parar en el primer porque en la tímida que estaba pero si yo tengo al Señor adentro y le he dicho que él ama y lo no es primero el que va a dar es él a través de la tímida ¿ya? entonces son cosas que tenemos que ir viendo y dice ahí pasamos la alegría la alegría de Jesucrima es la alegría de Dios ¿no es cierto? de un padre ese Dios maravilloso que el hijo pródigo ¿se imaginan ustedes? ese padre que salía todos los días a mi edad en el horizonte ese hijo que paró ese hijo que se había ido pero no salía lo esperaba lo esperaba porque sabía que la vida salía interna cuando nos ve vuelve a repetir ese abrazo maravilloso y hace igual que nosotros pero mira lo hiciste cuando sí que la deportaba así y luego lo pegó lo abrazó lo llenó de amor lo vestió y a mi ay mejor la sapa después 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 lo retó pero primero el amor esa alegría de ese padre ¿ya? entonces el dolor de ese padre estaba sufriendo ¿cierto? porque no estaba ahí pero tenía esa alegría y entonces salía todos los días fuera de la calle si no lo hubiera tenido no salía y se quedaba marcaba dentro de la casa ¿sí? ahora la alegría de Jesús alegría de la cruz aquí preparando un poco el tema aquí empezando las discusiones ¿ah? o sea lo como sea cuando uno empieza a preparar los temas y ahí hay gente que está como ¿ah? el latín ah el latín su vida la alegría es su vida está gozada de la infusión angustia y calumni pero él vive una alegría que nadie podrá tratarla cuando la alegría en Juan XIV el padre le conoce y ella cuando al padre ¿a qué quiero o no? otra parte de la Biblia dice si Dios conmigo que es contra a mí nadie puede ya aquí hay una pregunta ¿nosotros creemos en Jesús? sí ahora piensen ¿ustedes le creen a Jesús? sí vamos a ver si le creen de aclarar a la mente si le creen creen en su palabra creen en su mensaje creen en su promesa creen en lo que Dios dice eso es creer ¿no es cierto? bueno si fuera así aquí teníamos unas caras maravillosas aléctricos entonces yo voy creyendo lo que él me va diciendo ya entonces después sí esa pregunta que le va a ir para la casa para el sábado de don César realmente ¿le creen a Jesús o le creen lo que me conviene? sí soy católico pero aquí no hay que caer a los dos chavos sí yo creo a Jesús pero a mí no me vengan así que hay que respetar la vida no a mí no me vengan así que hay que ser un hombre no es el pobre no entonces creemos que es hacer vida lo que él dice sí no podemos hablar de la realidad sin hablar de la cosa no vamos a hablar no vamos a hablar de la verdad no vamos a hablar no vamos a hablar